Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, presidente. En un tema como estos, no hay soluciones ideales, pero sí hay soluciones satisfactorias. Y esta es una solución satisfactoria a un problema complejo. Se ha dicho que esto es un FOBAPROA, la verdad es que quien diga eso no entendió. Y a lo mejor no entiende que no entiende, como alguien que me estoy acordando. Porque aquí no estamos hablando de bancos, primero. Me parece muy penoso que hay alguien, que algunas gentes que sí dicen de izquierda, confundan bancos o empresas carreteras con lo que son ahorradores y con lo que son pequeños ahorradores. Eso es un universo totalmente distinto. Pero además no estamos hablando de un rescate, como fue en FOBAPROA, porque el gobierno no está asumiendo las cosas. No es el dinero público el que está asumiendo la deuda o el fraude que se dio el quebranto. No es así. El gobierno va a cobrar en dos momentos. Cobra en el momento de la monetización, que esa es la ayuda para el otro 20%, ahorita hablamos de eso. Cobra en ese momento y cobra también en la liquidación. Es decir, va a recuperar lo que invirtió en este momento para apoyar a estos ahorradores. Por lo menos, llamada parcial y paulatina irá rescatando. Y es una garantía, además, de que el gobierno, como va a ser deudor de esta... como se convierte en deudor, va a ser lo máximo y el mayor esfuerzo para recuperar la mayor parte de los activos y recuperar el dinero. Es una garantía. No tiene nada que ver con rescate. Segundo, es verdad que le damos una solución satisfactoria al 80%. Bueno, primero se le dio al 40% que cumplía con el seguro, los 130 mil pesos. Esto es para otro 40%. Yo diría, otro 10% llegando al 90% van a recuperar más de la mitad de su inversión de una sola vez y de manera inmediata y completamente. Me parece muy satisfactorio para el 90%. Para el otro 10% es más difícil, es cierto. Se les ayuda con esta monetización, con un crédito, no es rescate, insisto, un crédito de Nacional Financiera, teniendo como garantía que la misma cartera, que es la que existe, y en ese sentido, ahí tendrán ese apoyo y luego vendrá la liquidación. Es una ayuda, si es cierto, menor. No van a recuperar el 100% y de manera inmediata, pero hasta ahí llegamos, para que no fuera efectivamente un rescate, que es lo que no se quiere y que algunos mal informan y desinforman llamándole de esa manera. Entonces, me parece que es ser solidarios con ellos, porque además hay quienes los han acusado y dicen, es que son ambiciosos. Por ambiciosos se merecen perder el dinero cuando era una institución, FICREA, regulada y aceptada por el sistema financiero mexicano, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Decir, ellos se lo buscaron por buscar mejores rendimientos, es como decir que a la mujer que llevaba minifaldas se buscó que la acosaran, que la violaran, etcétera, o aquel que sale de noche, por salir de noche se buscó que lo asaltaran. Eso de culpar a las víctimas me parece de lo más pernicioso, como pasó con los de Villas de Salbarcar. Las víctimas tienen la culpa de lo que hicieron, que ellos se rasquen con sus propias uñas. Me parece una actitud de lo menos solidaria posible y la verdad que no se puede sostener. No es rescate y ellos no se lo buscaron. No fueron a una institución regulada y aceptada y es correcto que cualquiera busque el mejor rendimiento para eso. Estamos haciendo medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Y aquí quiero hablar de otra decisión difícil, porque insisto, no hay decisiones ideales, pero tenemos que prevenir que ocurran nuevos fraudes y sobre todo a la gente más desprotegida. Es verdad, y aquí vinieron las cooperativas y las comunitarias, las cajas de ahorro a plantear sus legítimas demandas y que no fueron atendidos. Gracias a eso se está presentando una adenda y una adenda a la adenda atendiendo precisamente a eso. Por supuesto, hay muchas cooperativas que trabajan bien. La única Sofínco que tiene ese reconocimiento trabaja muy bien y otras trabajan muy bien, pero hay un problema. No solo hay fraude en las zonas urbanas, también en las zonas rurales hay fraudes todos los días con la gente más desprotegida. Y esos fraudes a la gente más desprotegida, esos fraudes a la gente más pobre, esos no le merecen una sola línea en los medios nacionales. Incluso a veces ni siquiera en los medios locales. Pasan de noche y hay absoluta impunidad con esos fraudes a la gente más indefensa que pierde el poco ahorro que tiene. Entonces, si bien es cierto, es injusto de alguna manera ponerle mayor regulación a aquellas cooperativas, aquellas cooperativas que están trabajando bien, esa es una parte que uno puede parecer injusta, hay que saber que en ese sector también hay gentes que no trabajan bien. Hay gentes y vividores y gente que engaña a los campesinos, que engaña a la gente más pobre para hacerle fraude y se sale con la suya. Por eso cuidar a esa gente implica mejorar la regulación, aunque eso implique mayor, efectivamente, mayor molestia o mayores cargas de trabajo a quienes sí trabajan bien. Y quiero decir, entre otras cosas, que es muy importante es que en la ley sí hay la excepción para las zonas rurales. Las zonas rurales se van a tratar de manera excepcional. Y en esta adenda de la adenda hicimos algo, porque hay una desconfianza hacia la Comisión Nacional Bancaria de Valores por el gran poder que le estamos dando en la regulación y la supervisión, para que ellos sean los responsables directos para evitar fraudes como estos. ¿Cuál es el punto ahí? Estamos poniendo en la adenda que, para hacer los reglamentos, porque aquí el diablo está en los reglamentos, ahí los detalles están en los reglamentos, ahí estamos poniendo la obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de consultar al sector, al sector social, al sector popular, que efectivamente han hecho una gran labor en situación muy difícil. Es una decisión satisfactoria que sí genera algunas molestias, que no da una solución completa al 100% para todos, porque no se puede, pero es una ley satisfactoria que esperemos ayude a prevenir fraudes y sobre todo a la gente más desprotegida. Por eso llamo a votar a favor y acompañar luego a las organizaciones populares, al sector social, acompañarlo a luchar porque el reglamento sea justo y que les dé y ayude al fomento popular exactamente a donde no llegan la banca comercial. Es cuanto, presidente. Gracias.